Después de esta corta parada Y ahora que tengo en paz mi alma Después de ver el anticielo Regreso lleno de amuletos Y de espera en paz Y ahora que cambio de viñeta Ya yo estoy en tu escaleta Y ves que ya no te hago caso Vengo con otra del brazo Y de que te quiera Me enamoré de tu forma de hablar Y de los juramentos que quedaron atrás Pero en el aire se quedaron Ay, tu mentira y mi verdad No Ya me cansé de ser solo objeto pa' tu vida Ya me cansé de ser objeto de tu colección Ya me cansé de ser, ay, todo lo que pretendía Y ahora no me pongas precio Porque no tengo valor Ya me cansé de ser solo objeto pa' tu vida Ya me cansé de ser objeto de tu colección Ya me cansé de ser, ay, todo lo que pretendía Y ahora no me pongas precio Porque no tengo valor Cambiaste todo mi argumento Hiciste pesadilla lo que era un cuento En mi función Que fui pa' ti Y un telonero Y en el guión de esta aventura Después de tu beso de juda Y en este monte del calvario Donde a mí me crucificaron Donde a mí me crucificaron Me pides que te quieran Me enamoré de tu forma de hablar Y de los juramentos que quedaron atrás Pero en el aire se quedaron Ay, tu mentira y mi verdad Ya me cansé de ser solo objeto pa' tu vida Ya me cansé de ser objeto de tu colección Ya me cansé de ser, ay, todo lo que pretendía Y ahora no me pongas precio Porque no tengo valor Y aparecí como el ave quemado Y ahora que traigo yo las cartas Y juego con cuidado Ahora que soy dueño de mi fortuna Y ahora que ya no me haces daño Y en este mar de dudas Quédate con tu encanto Y con tu desventura Ya me cansé de ser solo objeto pa' tu vida Ya me cansé de ser objeto de tu colección Ya me cansé de ser, ay, todo lo que pretendía Y ahora no me pongas precio Ya me cansé de ser objeto de tu colección Ya me cansé de ser solo objeto pa' tu vida Ya me cansé de ser objeto de tu colección Ya me cansé de ser, ay, todo lo que pretendía Y ahora no me pongas precio Porque no tengo valor Muchas gracias